Universidad de Guanajuato, calidad académica comprobada y avalada por los organismos más importantes de México. A continuación escuchemos un mensaje de la doctora Rocío Llarena de Thierry, vocal ejecutiva del Comité de Acreditación Institucional de los CIES. El contacto que nosotros hemos tenido con la Universidad de Guanajuato fue a través del proceso de evaluación externa que se realizó durante los últimos dos años a la institución. Desde 2007 la institución hizo una gran transformación al pasar de un modelo por facultades de escuelas a una estructura transversal por divisiones que la ha hecho con una mayor consolidación y en la actualidad le permite una muy buena gobernanza. La institución también tiene un proceso muy claro de orientación hacia dónde debe de ir a través de un proceso de planeación participativa que ha sido consolidado en un plan de desarrollo institucional en donde se planta con claridad cuáles son los objetivos en el mediano y en el largo plazo para la misma. Esta situación de una estructura sólida de un proceso de planeación y tener claridad del rumbo hacia dónde deben de irse. Esta consolidación y este liderazgo académico también se siente en las diferentes divisiones y diferentes campos que tiene la institución. han podido lograr que un alto porcentaje, casi el 100% de sus programas educativos estén acreditados con los diferentes organismos y a nosotros en el caso concreto de los CIES, la universidad logró el máximo periodo de acreditación que corresponde a los siete años de acreditación. Y esto es una forma de mostrarle a la sociedad que la institución cumple con todos y cada uno de los estándares que nosotros pedimos para que una institución sea de excelencia y ande en un proceso de calidad y vaya cimentando su proceso de transformación para una mayor consolidación. Dentro de los ejemplos que se tienen más claros es que es una institución que además de la gobernanza, además de la orientación del rumbo, tiene unas finanzas sanas. Desde la perspectiva académica, las fortalezas de la institución se pueden enumerar en una gran cantidad. La primera es que cuenta con una masa crítica de investigadores que la posicionan en uno de los primeros lugares a nivel nacional y con una alta investigación en los puntos fronteras de conocimiento. Pero la investigación no se ha quedado en las aulas, no se ha quedado solamente en los laboratorios, sino la investigación se ha traducido en un proceso de consolidación muy bien reconocido por los empresarios de vinculación. Es casi una de las instituciones más altas y no es la más alta en cuanto a los procesos de vinculación con su entorno, con las empresas, la posición que ha logrado y la consolidación a través de todos sus trabajos que se tienen. También ha trabajado mucho en todo lo que es el proceso de internacionalización en este proceso en donde ha establecido una serie de nexos con las instituciones de educación superior del extranjero que le ha permitido la movilidad estudiantil, que le ha permitido la movilidad de los docentes y le ha permitido también empezar a iniciar procesos de formación conjunto con las diferentes instituciones durante este trabajo. Y quizá la joya de la corona de toda la universidad es el área que corresponde a la difusión de la cultura. Es sin lugar a dudas la principal institución que ha desarrollado un proceso de difusión de la cultura en donde se cuenta con un programa muy sólido de actividades artísticas y culturales que llegan a la sociedad no solamente a nivel estatal, sino a nivel nacional. Y en algunos casos hasta con reconocimiento internacional han podido establecer ser una punta de lanza para posicionar a México. Por todo lo anterior, les decía yo, la institución ha sido merecedora de una acreditación de siete años. La colmena legendaria es nuestro orgullo. Las abejas cuidamos a nuestra colmena.